Cuando nosotros hablamos de que la numerología cabalística te ayuda a lograr tus objetivos, ¿qué estamos diciendo? Que la numerología cabalística te va a colocar en la frecuencia de tus números para que tú entres en comunicación con el universo a través de estos números. Cuando haces un mapa, tú al limpiar este nombre de cargas negativas, de frecuencias negativas, de arcanos perversos, lo que haces es dejar un nombre limpio, ¿verdad? ¿Y cómo lo haces esto? Pones determinados caracteres, determinadas señales a este nombre para que la persona empiece a actuar esta nueva energía. ¿Y cómo la actúa? A través de una nueva firma. Es una nueva manera de que tú expreses tu fuerza. Mas en ningún momento la numerología cabalística te dice el momento en que yo logre una firma, un nombre de realización en armonía contigo, con tus objetivos, con tus deseos, en ningún momento esto va a ocurrir por magia. Esto es un camino de conocimiento. Si tú no te conoces, si tú no conoces las frecuencias en que andas, ¿qué es lo que te saca de la cama? ¿Cómo eres tú? Es decir, ¿sabías que como tú actúas, tú tienes una vibración? Yo actúo con la vibración uno. El uno para mí es mi expresión en el mundo. ¿Qué significa el uno? El uno significa tomar iniciativa, hacer las cosas, tomar acción, ir atrás, dar el paso. Eso es el uno. Yo soy así y siempre lo he sido. Siempre he querido tomar la iniciativa. Siempre he querido ser buena en lo que hago. Siempre he querido marcar la diferencia. Y esa es la característica del uno. Ahora, si yo no entiendo cómo soy, si yo no entiendo esta expresión, yo no estoy usando el poder de mi número de expresión que me entrega la numerología cabalística. Y si yo no estoy entendiendo ni usando mi número de expresión, no estoy haciendo que mis sueños se realicen. O sea, esto es en realidad un proceso donde tú vas entendiendo lo que tienes que hacer. Donde tú vas entendiendo dónde está tu poder. Porque el poder está en los números. Pero quien te da este poder es la técnica que te entrega la numerología cabalística. Porque si no fuera así, piensa conmigo. Si no fuera a través de una técnica y de un proceso de autoconocimiento, cualquier vez que tú usaras los números 3, 5 y 8, que son números que atraen dinero, tuvieras dinero. No, y no funciona así. Porque este 3, 5, 8 va a atraer dinero en tu vida de acuerdo a qué? A la armonía que tengas con este número. Cris, ¿y cómo sé? De acuerdo a esta información que está detrás de tu nombre, de tu fecha de nacimiento. ¿Y cómo la descubres? Con las técnicas de la numerología. Con las técnicas de la numerología.